El Ministerio de Relaciones Exteriores contribuye al proceso de recuperación económica del país, promoviendo, por medio de las misiones diplomáticas y consulares de Guatemala, el Programa de Trabajo Temporal, que además permita una migración segura, ordenada, regular y circular de guatemaltecos para laborar fuera del país, principalmente en Estados Unidos, Canadá y México. Principales países con opciones laborales para guatemaltecos Estados Unidos ofrece el Programa de Visas de Trabajo Temporal H-2A, Agrícola, y H-2B, Construcción, Jardinería, Hotelería, entre otros. En septiembre de 2020, autoridades laborales de Guatemala y de Estados Unidos suscribieron un acuerdo sobre programas de trabajadores agrícolas temporales y no agrícolas temporales. Canadá ofrece un marco jurídico para personas de todas las nacionalidades para trabajos agrícolas por períodos de 3 a 24 meses. Los guatemaltecos han viajado desde el 2003 y la mayoría trabaja en Quebec, Ontario, British Columbia y Alberta. México. Acceso a trabajo temporal para cultivo de papaya, banano y café, con la tarjeta de visitante trabajador fronterizo en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Con estas acciones, el Gobierno gestiona nuevas opciones laborales para guatemaltecos en el exterior.